Primero me van a dar todo, y pues nada, la producción se comunicó con nosotros, que... Luego de recibir un tremendo puñetazo de parte de Mario Har, Elías Montalvo decidió pronunciarse. Gente, solo para decirles que por lo ocurrido ayer en el juego de frases incompletas, la producción decidió suspender a ambos. Lo entiendo perfectamente, porque ahora debemos estar enfocados en el campeonato caer contra México, que sé que me... Para sorpresa de sus seguidores, el productor Peter Fajardo y toda la producción de su exguerra, decidió retirarlo del reality hasta nuevo aviso, pese a que él fue el agredido. Todo, y pues nada, la producción se comunicó con nosotros, que al regreso el productor va a tener una reunión con nosotros. Simplemente tengo la fe de que esto se va a solucionar de la mejor manera, como debe ser. Mario Har le tiró rodillazos y un derechazo en vivo, sin embargo, para la producción, Elías Montalvo también es responsable. El tiktoker agradeció las muestras de cariño y respaldo que viene recibiendo. Con un rostro desencajado, Elías reveló que extrañará competir en el programa. Agradecer a todos ustedes por sus muestras de cariño y apoyo, y desearle todas las buenas fibras a mis compañeros, que sé que les va a ir muy bien en México y nos van a traer la copa. Mucha fuerza y nada, con todo, Guerreros Perú. Recordemos que Elías estaba superando a Mario Har en la competencia, pese a que el piloto es uno de los competidores más antiguos, con sus 34 años encima. Pues nada, me encantaría volver a competir y a seguir dándolo todo por mi equipo. Y siempre agradecido por la oportunidad que me están dando, que me han dado. Mario Har, por su parte, reapareció en sus redes sociales como si nada hubiese pasado, y salió con sus amigos a divertirse. Buenas, 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 hoy día, igual hice mucho deporte en la mañana, así que tengo un merecido premiazo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.